estoy haciendo este diseño de uñas ya como les he dicho me duran mucho los vídeos para grabar de hecho hice el vídeo de estas uñas que me puse pero pues no lo supe subir a youtube no lo supe subir a youtube porque porque este dice que está demasiado largo y pues bueno aquí se las muestro este y pues ahorita hice este diseño este no sé cómo lo vean con una mezcla que preparé hice este otro aquí está y pues ahorita estoy haciendo este impápsule este ya estoy esperando que seque un poco y creo que creo que lo puse un poco muy delgada no sea necesario ponerle un poco más me hubiera gustado subir el vídeo de las uñas que traigo pero no no se pudo me dijo que era demasiado grande si alguien me puede decir cómo hacerle para que se suba pues yo con gusto lo subo para para enseñarles ok y ahorita pues me puse a hacer esas y y y esta y pues hacer tiempo para para que el vídeo no me salga tan grave ok 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 no puedo me salgo de la de la cámara aquí preparé esta con una almendra para que luego me sea más fácil y a ver si puedo recortar el vídeo estas son las uñas que hice como las que traigo hice estas dos hice esta otra pues bueno son todas las que he hecho hasta ahorita y pues las que me acabo de poner espero pues que me digan como las ven la almendra me sale un poco colorada pero bueno creo que me gustó estas almendras son de tres colores este es un color este es otro pero pues se tapó y este es otro tres colores diferentes bueno voy a esperar que seque un poco para poder pulir limar y ya darles el resultado final me encargué estas formas estas que no sé la verdad quisiera que me ayudaran a saber usarlas estas este porque pues las ordené pero no sé muy bien como usarlas no sé si después de ponerme las tengo que echar desde el pernico encima a este ya bueno hoy ya que me quite la uña este pero pues bueno espero me me ayudan no todavía le falta secarse estas formas las compré pero la verdad no me gustan no me gustan pero como les dije aquí donde yo estoy es muy difícil es muy difícil ordenar cosas que me lleguen pero porque aquí en la tienda donde yo estoy en el lugar donde yo estoy casi no me encuentro Davis también bien ¡CAN Ohhh! einz B B B ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!